¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Un salami siciliano! Pero jamás he estado en Sicilia. ¡Dígaselo al juez! Esta evidencia debe ser tratada con demasiado cuidado. Debe mantenerse en esta etapa protectora y conducirse con propiedad. ¡Señor Morsa! ¿Qué es lo que guarda detrás de esta puerta? ¡Ajá! ¡Trate de explicar esto! Eso no es comestible. Es de plomería. ¡99% es para el gobierno! ¡No! ¡Se lo suplico! ¡Estaba guardando eso para mi vejez! ¡Explique esto! ¡Ay, qué mal, señor Morsa! ¡Debería darle vergüenza! ¡Esto le costará muy caro! ¡Está escapado! ¡Confinado a la soledad! ¡Ay, no! ¡Y eso lo va a llevar a la cárcel de comida! ¡No! ¡Todo menos eso! ¡Voy a confesar! ¡Tenía comida escondida por todos lados! ¡Tenga piedad de mí! ¡Con esto termina su auditoría, señor Morsa! ¡Mi comida! ¡Oficina de impuestos, señor Morsa! ¡No llamó la atención que nos debe 37 años de impuestos atrasados! ¡¿Qué?! ¡Pero yo pensé que... ¡¿Acaso no?! ¡Oiga! ¡¿Pero qué haces?! ¡No! 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 Eso lo deja con el 1% de la grasa corporal. Su cuenta está completamente pagada. Gracias por su cooperación con la oficina de impuestos. ¡Delicioso! ¡Un momento! Hola, amigo. ¿Podrías compartir un poco de comida con alguien que no tiene suerte? ¡Claro! Llegas justo a tiempo. Acaba de llegar el camión de envío. Leños frescos con todas las termitas que puedas comer. ¡Sabe a pollo! ¡Aquí tienes! Chilli Willy y Chilli Tiene Hambre. ¡Oh, Dios! ¡Carne, carne, carne por todos lados! ¡Y ni siquiera un solo vegetal! ¡Mmm! ¡Tendré que mudarme a un clima más civilizado! Te entiendo, pobre estómago. Lo que necesitas es un festín apropiado de vegetales y pudiente tapioca. Un abo congelado. Unas cuantas coles. Un poco de zanahorias heladas. No. ¡Bravo! Una comida positivamente brillante. ¿Ya estás satisfecho, viejo amigo? ¡Oh, no! No tenemos hambre. No mientas. No podemos comer jamón, si somos unos verdaderos vegetarianos. Ni una salchicha también es un producto derivado de la carne. No permitiré más jueguitos de adivinanzas carnívoras. Tal vez el dormir un poco te ponga la mente en orden. Después de este mensaje regresaremos con nuestra impresionante película. ¡Destruye todo lo que veas! ¡Ay, ser actriz debe ser tan emocionante! Gracias a todas las personas que hicieron posible este premio. Lo único malo es que nunca trabajé en una película realmente importante. Escuchen, admiradoras. ¿Qué les parecería trabajar en una película importante dirigida por el director de acción suizo, Pablo Morsa? Se solicitan extras en Hollywood hoy. Estoy lista para mi acercamiento, señor Morsa. Filmaré esta película exactamente como está descrita en este pequeño guión. Es que no me convence, Wally. Necesita algo fresco. ¡Ay, mi obra! ¡Hola! Soy Willy Carpintera y director... Lo siento. Lo sientes, pero si acabas de hacer la mejor caída que jamás haya visto en Hollywood. Oye, un momento. Tienes esa frescura de la niña de al lado que está tan, tan, tan de moda. Morsa, quiero a Willy Carpintera en esta película. ¡Ay! ¡No lo puedo creer, señor Morsa! ¡Voy a estar en su película! ¡Oh, sí! ¡Ya sé lo que tendrás que hacer, eh! En esta escena el puente explotó. Hizo caprum por unos chicos malos. Tú eres la indefensa jovencita. ¡Ay, señor Morsa! ¿Por qué no puede la indefensa jovencita? Yo, liberarse sola y ya no ser indefensa. ¡Así! Luego, puedo quitar el freno y salvarme. ¡El freno, el freno, el freno! Toma dos. Ahora escucha. No hagas nada hasta que me oigas decir acción. Entendido. Este es un ensayo, ¿sí? Tienes que quitar el freno en acción. ¿En acción? ¡Acción! ¡Ese no era el verdadero acción! ¡Acción! ¡Para el carro! ¿No va a decir acción? ¡Acción! 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 Como solía decir Gwynislavski, si tienes duda, ¡improvisa! ¡Espectacular! ¡Maravilloso! ¡No lo cambiaría! Morsa, dale una línea en la siguiente escena ¡Ay, mi oportunidad! ¡Gracias, señor! Tú tienes algo, niña Sí, y va a matarme de seguro Señor Morsa, dice que el panadero, o sea yo, grita cuando el chico malo llega a la ciudad ¿Qué debo gritar exactamente? ¡Vete a la calle ahora! ¡Vete a la calle ahora! ¿Así? ¡No, tú vete a la calle! ¡Tú vete a la calle! ¡No, no, no! ¡Tú vete a la calle! ¡No, tú vete a la calle! ¡No, tú vete a la calle! Vuela todo lo que veas en el oeste Escena 7, acción ¡Oh! ¡Qué clase de heroína! ¡Grita y luego escapa! ¡Cuidado no es de carpintera jamás! ¡De eso no hay duda! ¡Esta ciudad es muy pequeña para los dos, amigo! ¡Carpinchera! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya no lo soporto! No sabía que Morsa podía actuar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el super nevado Smedley, el más famoso alpinista del mundo Y estoy determinado a ser el primero en conquistar la cima del monte inalcanzable La montaña más alta del mundo Este equipo de última tecnología me ayudará a llegar donde nadie más ha llegado antes Pero yo sí Y no hay nada como una sopa caliente para darle al alpinista toda la energía necesaria para llegar a la cima Solo un alpinista experimentado como yo puede soportar la gran altitud Siento que el aire se hace más delgado Si no tuviera experiencia, diría que de pronto estoy cargando más peso Vaya, ¿qué es esto? Un alpinista rival ¿Crees que puedes ganarme comiéndote mi comida y matándome de hambre en esta montaña, pequeño amigo? Bueno, pues adivina qué Tu táctica no va a funcionar No se dará por vencido, ¿verdad? ¡Dámelo! Esta montaña no es lo suficientemente grande para los dos pingüinos Subiré por la montaña, empezó Eso haré, eso haré Creo que ahora bajaré Espera a que te ponga las manos encima, pingüino Ese pequeño pingüino no me ganará la cima Te atraparé, pequeño ladrón de cimas de montaña Un alpinista profesional sabe que hay días buenos y días malos para escalar Y este parece ser un mal día Regresame mi comida, saboteador de montaña con nieve La nieve se encuentra muy floja a esta altitud Pero mi amplio conocimiento en este sofisticado equipo me ha preparado para cualquier condición Veamos a ese pequeño robato compitiendo conmigo hacia la cima Un gran alpinista sabe cómo escuchar los sonidos de la montaña Vaya, ese no es el viento Oye, ¿cómo llegaste ahí arriba? Pero lo que más sabe un gran alpinista es el momento de acabar con la competencia Sí, casi estoy en la cima Y este gran equipo del club de alpinismo me ayudará a llegar mucho antes que ese pequeño pingüino ¿Qué sucede? Oh no, eso no Llegaré a la cima mucho antes que tuve Oh no, eso no, pequeño amigo Eso no funcionará conmigo Un profesional como Super Nevado Smedley sabe que jamás hay que mirar hacia abajo Saludos a Antártica Yo soy el gran cazador Smedley, el mundialmente famoso buscador de tesoros submarinos Y estoy a punto de lograr la misión de mi vida Estas pequeñas marcas con X marcan los puntos de los tesoros secretos Si eres lo suficientemente inteligente para encontrarlos Yo encontraré todos y me retiraré rico, rico, rico a las oleadas playas de Tahití Tesoro submarino, ahí te voy Vaya, tiren el antla Así hablan los marinos ¿Eres un polizón? Sí, tú, pingüino Como solía decir mi mamá Deshazte de la basura apestosa Esta llave mantendrá afuera cierto polizón Y le impedirá utilizar mi silla de la playa permanentemente Mi traje de buzo súper sofisticado Me permite estar bajo el agua más tiempo de lo normal Este barco pirata se hundió hace más de 300 años Y estoy seguro que hay una gran sorpresa Esperándome dentro de este pequeño cofre del tesoro Un fantasma pirata ¿Tú de nuevo? Ven aquí y pelea como un hombre Pequeño pingüino ¿Vendrás conmigo, pequeño pirata? Ah, no, eso no Ya tuve suficiente de tus sucios juegos, pequeño Ahora largo y no te acerques ¡Bombo allá, pingüino! Ese morino se columpiaba sobre un pequeño submarino Esta poderosa aspiradora submarina puede recoger el doble del botín en la mitad del tiempo Oye, enano, regrésame mi llave, pequeño ladrón de llaves ¡Regrésame mi llave! ¡Ya es tiempo de que ustedes dos se conozcan! El casco de este viejo barco de guerra puede tener tesoros históricos Incluso un experto como yo debe tener cuidado usando dinamita para liberarlo Suena como si fuera camino a la superficie No, en este caso no ¡Ese chico está comenzando a enterrar mi paciencia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!